y empezamos desempolvando el arbolito y por acá teníamos las bolitas también si vamos por allá está en mi mamá me está ayudando hasta que ya llegue jota no entenderán mi outfit dando recién cesareadas empezamos con lo más complicado que es ponernos a armar el arbolito comenzamos a desbaratar sus ramitas para comenzar a colocarlos con todas sus partes y que se vea bien bonito ya aquí casi terminamos ahora estábamos listos para empezarlo a decorar hicimos un cambio drástico de emergencia porque si no nos quedábamos sin árbol de navidad en este momento vamos a cambiar esos colores y vamos a poner otros colores bueno y nos tocó cambiar de manera urgente los colores porque donde compramos las bolitas lleno bien más rojas y después el fracaso el color del árbol aquí vamos vamos chula y el rojo combina perfecto bueno y este año nos decidimos por la guirnalda de esferas la verdad que lo había visto en el tiktok y me gustó así que quisimos ponerlas en nuestro abuelito de navidad bueno ya viene el momento de la verdad para poner una estrellita la guirnalda de navidad lo que pasa es que con el arbol aquí vamos a ver el arbol aquí vamos a ir 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 Ahí está, y ahora sí, ya les mostramos todo Sí, está bien Bueno señores, y después de todo y de dos días antes de Navidad Les presentamos nuestro abuelito Gracias por ver el video